Bonitos toros Bravos llaneros Los sacaron del rodeo Y el toro gacho Que pitaba en el potrero Dejó en el ato Un recuerdo lastimero Bonitos toros Llevaro y al matadero Bravos llaneros Los sacaron del rodeo Y el toro gacho Que pitaba en el potrero Dejó en el ato Un recuerdo lastimero Y mi toro gacho Con el que siempre jugaba Lo llevan de madrineros Aquel que yo caboteaba Con alas de mi sombrero Vagilando la manada Que llevan pa'l matadero Y el canto triste Se da vino el cabestrero Lleva un tono de lamento Cuando va por el estero Y el dolor que llevo dentro Me hace llorar Mi dorito Que llevan pa'l matadero Música Llegó el verano Se secaron los potreros Y nuevos toros Pitan en el lamadero Y a la sabana Voy en los bosque Mi macho Mirando lejos Buscando Mi toro gacho Llegó el verano Se secaron Los potreros Y nuevos toros Pitan en el lamadero Y a la sabana Voy en los bosque Mi macho Mirando lejos Buscando Mi toro gacho Aquel torito Que su mamá Dejó un día Cuando la pesca En el llano Sembrano se la llevó Y cuando llegó A mi mano Estaba recién parido Y poco lo amamantó ¿Qué voy a hacer? Si yo no soy más que un peón Y el dueño De este ganao Mi torito Ya tendió Ahora quede En cua Llamao Yo no amanzó Más becerro Ya yo lo juré Por Dios Carricito de ojos claros O quiereme con ternura Quiereme como se quieren Las estrellas y la luna Quiereme como se quieren Las estrellas y la luna Carricito de ojos claros Quiereme con ternura Cuando miro Cuando miro hacia el sol Cuando miro hacia el humbra Y cuando miro Y la bruma Siempre veo tus ojos claros Y amor por mí Ellos deslumbran Siempre veo tus ojos claros Y amor por mí Ellos deslumbran Tus miradas Me empenetan Me empenetan Me cautivan Y me hechizan Tu boquita es la sonrisa De una sutil travesura Tu boquita es la sonrisa De una sutil travesura Tu boquita es la sonrisa De una sutil travesura Eres mi gran ilusión Eres mi cielo y mi encanto Por eso te quiero tanto Con todito el corazón Por eso te quiero tanto Con todito el corazón Eres mi gran ilusión Eres mi cielo y mi encanto Por eso te quiero tanto Con todito el corazón Por eso te quiero tanto Con todito el corazón Yo te siento en mi soñar Te llevo en mi pensamiento Oye que feliz me siento Cuando te vengo a cantar Oye que feliz me siento Cuando te vengo a cantar Tus miradas Me empenetan Me cautivan Y me hechizan Tu boquita es la sonrisa De una sutil travesura Tu boquita es la sonrisa De una sutil travesura Tu boquita es la sonrisa De una sutil travesura Araguana y palo duro Araguana y amarillo Araguana y amarillo Alguien no sepa Ni nombre Se lo voy a teletrear De Araguana tengo el principio De el día no la otra mitad Mono no sube guabacho Ni guachara cagardón A palo que no florea No le baja cigarrón Pa' que sepa Le contaré Pa' que tenga Le buscaré Si me quiere Voy con usted Y le digo Soy el Araguana Así es mi tierra Así es el Araguana Y pa' que sepa Le contaré Pa' que sepa Le buscaré Si me quiere Voy con usted Y le digo Soy el Araguana Araguana y palo duro Araguana y amarillo Araguana y amarillo Araguana y amarillo Alguien no sepa Ni nombre Se lo voy a teletrear De Araguana Tengo el principio De el día no la otra mitad Mono no sube guabacho Ni guachara cagardón A palo que no florea No le baja cigarrón Pa' que sepa Le contaré Pa' que tenga Le buscaré Si me quiere Voy con usted Y le digo Soy el Araguana Así es mi tierra Así es el Araguana Y pa' que sepa Le contaré Pa' que sepa Le buscaré Si me quiere Voy con usted Y le digo Soy el Araguana Araguana y palo duro Araguana Araguana y amarillo Araguana Una yegua blanca La mitad La de su pecho herido La otra mitad La de su amor perdido Era la soledad Que la mataba Era la soledad Que la mataba Era la soledad Una yegua blanca Una yegua blanca Que pasó Con rumbo A los morichianes Llevaba en la frente Un corazón partido Una mitad La de su pecho herido La otra mitad La de su amor perdido Era la soledad Que la mataba Era la soledad Era la soledad Que la mataba En la sabana Son muchos Los caminos Pero uno siempre Te lleva A tu destino Cuando se cierren Los pasos Del potrero Una puerta De golpe Es el sendero Es el sendero Una yegua blanca Que pasó Con rumbo A los comederos Con la trin cansada Y una soledad Arrastra Era la crin La de los años Y dos Y aquella soga Que por aquel camino Le borraba la huella Que su dolor Dejaba Le borraba la huella Que su dolor Dejaba La vida La vida La vida Tiene arrestos Jumeriles Aunque se tengan Un ventajal De abril La mujer Ganó Para la ilusión Si se tiene Contento El corazón Si se tiene Contento El corazón Martín, Martín Pescador De Lorinoco Martín, Martín Pescador En alta mar Martín, Martín El del vuelo Cadencioso Regresa al puerto Que te quiero preguntar De Cabruta Hasta Caicara Hasta Caicara Cuántos minutos serán Piensa mientras Yo te espero Piensa mientras Yo te espero Contemplando El arenal De la playa Adormitada Adormitada Bajo tu sol Martinal Quiero quedarme En tus ondas Quiero quedarme En tus ondas Para contigo Soñar Música Música Martín, Martín Martín, Martín Pescador De Tiwapure Martín, Martín Mensajero Del Palmar Martín, Martín Soñador De aguas Tranquilas Martín, Martín Marinero De bondad Si pudieras Comprenderme Yo te diría Que te quiero Acompañar Para contarte Una pena Para contarte Una pena Que no me deja Cantar Remontar A la ribera Quiero contigo Y preguntarle Al turpiar El porqué De su silencio El porqué De su silencio Cuando las penas Se van El porqué De su silencio El porqué De su silencio Cuando las penas Se van De su silencio Mientras más lejos te encuentres, luz de mi vida siempre te iré a recordar ¿Por qué no que mi alma siente, cariño mío, nunca lo podré olvidar? Hice lluvia en mi mañana, grisa fresquita de mi dulce despertar Y aunque otros labios te besen, solo los míos te besarán de verdad Cada vez que mi cariño, que mi cariño te iba a buscar en tu refugio Cruzaba por la sabana, la sabana parnizada de copullos Y una estrella amanecía, amanecía adormecida en tu pelo Y la luna impudecida y sedenciosa callaba nuestros secretos Y la luna impudecida y sedenciosa callaba nuestros secretos Mientras más triste te piense, luz de mi vida amarrado a mí estarás Porque mi cariño es fuerte, como una soga muy difícil de soltar Fuiste lluvia y mañana, grisa fresquita de mi dulce despertar Y aunque otros labios te besen, solo los míos te besarán de verdad Cada vez que mi cariño, que mi cariño te iba a buscar en tu refugio Cruzaba por la sabana, por la sabana parnizada de copullos Y una estrella amanecía, amanecía adormecida en tu pelo Y la luna impudecida y sedenciosa callaba nuestros secretos Que bonita navidad, ay navidad, la que pasaré contigo Qué linda emoción te siente cuando ya llega diciembre Me llena de regocijo compartir con nuestros hijos El sabor de las callacas, los regalitos de pascua Nacimiento y arbolito, la guinalpa más bonita Traer adiós a nuestra casa Qué bonita navidad, ay navidad, la que pasaré contigo Qué linda emoción te siente cuando ya llega diciembre Me llena de regocijo compartir con nuestros hijos El sabor de las callacas, los regalitos de pascua Nacimiento y arbolito, y aguinaldo más bonito Traer adiós a nuestra casa Y el veinticuatro en la noche La parranda la abrirá El niño Jesús Llanero, con los mejores copleros Del suelo penesolano, cantándote en nuestro llano Pasajes a quinalteros, compartiendo con nosotros Hasta el año venidero Y el veinticuatro en la noche La parranda la abrirá El niño Jesús Llanero, con los mejores copleros Del suelo penesolano, cantándote en nuestro llano Pasajes a quinalteros, compartiendo con nosotros Hasta el año venidero Y el veinticuatro en la noche La parranda la abrirá La parranda la abrirá El niño Jesús Llanero, con los mejores copleros Del suelo penesolano, cantándote en nuestro llano Pasajes a quinalteros, compartiendo con nosotros Hasta el año venidero Y el veinticuatro en el veinticuatro en nuestro llano La parranda la abrirá El niño Jesús Llanero, con los mejores copleros Del suelo penesolano, cantando de nuestro llano Pasajes a quinalteros, compartiendo con nosotros Pasajes a quinalteros, cantando de nuestro llano Pasajes a quinalteros, cantando de nuestro llano Pasajes a quinalteros, cantando de nuestro llano Y el el paso malo El paso malo del caño El paso malo del caño Carcero, que vamos pa'l otro lado, aunque se asuste el garcero El tupuso barranqueño, el chaguazo y la chusumita Que viene el canao pereño de la costa de Garcita Mi cuñado, el cabestrero, que va silbando el ganado Lo va matando la pena, lo va matando la pena que trajo del otro lado Lo acompaña el carabán, lo acompaña el carabán Y el lamento de un carrao, la tristeza al bramar de un becerco cansao Agil, agil, abue y bragao, dicho viejo madridero Que vamos pa'l otro lado, aunque se asuste el garcero El tupuso barranqueño, el chaguazo y la chusumita Que viene el canao pereño de la costa de Garcita Mi cuñado, el cabestrero, que va silbando el ganado Lo va matando la pena, lo va matando la pena que trajo del otro lado Lo acompaña el carabán, lo acompaña el carabán Y el lamento de un carrao, la tristeza al bramar de un becerco cansao Oye mi bien en la mañana lluviosa Se escucha el sordo rumor de las gotas al caer Así también mi corazón destrozado Va muy triste recordando aquel pasado querer Oye mi bien en la mañana lluviosa Se escucha el sordo rumor de las gotas al caer Así también mi corazón destrozado Va muy triste recordando aquel pasado querer Y un grito desesperado Desesperado en cada copla se aleja Buscando que tú lo anides No sabes cariño mío Para contarte mi pena Buscando que tú lo anides No sabes cariño mío Para contarte mi pena Música Oye mi bien un yaguazo en el estero, va nadando adormecido en la sola salva y ven Siento en el alma una extraña sensación, es mi pobre corazón que se siente perecer Oye mi bien un yaguazo en el estero, va nadando adormecido en la sola salva y ven Siento en el alma una extraña sensación, es mi pobre corazón que se siente perecer Y un grito desesperado, desesperado en cada copla se aleja Buscando que tú lo anides, no sabes cariño mío para contarte mi pena Buscando que tú lo anides, no sabes cariño mío para contarte mi pena Sobre los hombros del bendito, en malojo baja la flor, la montaña la vio nacer Yo siempre escucho con emoción por la calle al amanecer que repiten este fregón Son los claveles, ahí van, van los claveles, ahí van, son los claveles que se van en califar Flores de violencia y pasión o de telerura y cantores son los claveles lo que me dicen a flor Amor, amor y sin fin, seré el clavel si lo blanco quisiste en él Clavel color carmín, irá al matar por celos y amar Un clavel romántico, suave como un cántico Un cal de rosa y miel, es el clavel de bello fiel Cuando se acerca la voz a mí, el recuerdo vuelo hacia ti, en la sala de ese fregón Con los claveles en el bambú, mi tristeza floreces tú y perfumas mi corazón Los claveles, ahí van, van los claveles, ahí van, son los claveles que se dan en califar Flores de violencia y pasión o de telerura y cantores son los claveles los que me dicen a flor Amor, amor y sin fin, seré el clavel si lo blanco es tener Clavel color carmín, irá al matar por celos y amar Un clavel romántico, suave como un cántico Un cal de rosa y miel, es el clavel de bello fiel Vuela, vuela más cariño Vuela si quieres volar Yo te recorté la celda para ver ese caminar Y me dijiste si era firme, como la palma en el diano Si la palma fuera firme, no la pica del gusano No la tramolear el viento, no la ceja del verano A mí me pueden llamar, trueno, relámpago y rayo Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo Yo soy la que anda de noche, siempre por el vecindario Yo sé donde ladra el perro, y sé donde canta el callo Y sé cuando están dormidas las muchachas de mi bar Y sé cuando están dormidas las muchachas de mi bar Pajarillo, pajarillo, que vuelas por tus primeras ¿Por qué no vuelas ahora que viene la primavera? Y me dijiste si era firme, como la palma llenera Si la palma fuera firme, no le quema la candela No la tramolear el viento, como la soja del llanero A mí me pueden llamar, el cariño lo lamento Yo soy la guía de llorar, los corazones por dentro Yo soy como la linterna, que lleva la luz por dentro Yo soy como los temblores, que vienen de tiempo y tiempo Yo soy como el picaflor, que anda siempre muy contento De la roca a los rosales, de los paramos al viento Y de una mujer ingrata, el mal agradecimiento Esto le dijo a la luna Mujer, métete pa' dentro Porque de noche no te doy la mujer de fundamento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video